Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Se revela la nota que Francesca Chilimi le escribió a Demet Özdemir, estaba enamorada de Can Yaman, la nota escrita por la famosa actriz italiana Francesca Chilimi a la estrella turca Demet Özdemir creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. La historia detrás de esta nota, que comienza con la frase, me enamoré de Can Yaman, es seguida con curiosidad por fans y medios de comunicación. Aquí tenéis todos los detalles de este interesante acontecimiento. La nota escrita por Francesca Chilimi a Demet Özdemir salió a la luz inesperadamente. En la nota, Chilimi confesó su amor por Can Yaman. Esta sorprendente confesión causó gran repercusión en el mundo de la revista. Lo que pensó Demet Özdemir y cómo reaccionó al leer esta nota fue motivo de curiosidad. La famosa actriz no ha hecho ninguna declaración sobre este tema hasta el momento Francesca Chilimi había actuado junto a Can Yaman en Italia desde hace un tiempo. Los medios de comunicación hablaban frecuentemente de la cercanía entre los dos. Esta nota volvió a sacar a relucir los acontecimientos de ese periodo. La nota de Chilimi incluía la afirmación, estaba enamorado de Can Yaman. Esta confesión coincide con el periodo en el que Can Yaman se encontraba en la cima de su carrera. Chilimi expresó sinceramente su sentir en su nota. La aparición de la nota generó un gran debate entre medios y fanáticos. Si bien muchos fanáticos apreciaron el coraje y la sinceridad de Chilimi, algunos cuestionaron el momento de esta confesión. Can Yaman aún no se ha pronunciado sobre la confesión de Francesca Chilimi. El silencio del famoso actor sobre este tema ha provocado un aumento de las especulaciones. Los medios italianos también siguen de cerca este incidente. La confesión de Chilimi despertó gran interés en Italia y apareció en los titulares de muchos periódicos. La amistad entre Demet Özdemir y Francesca Chilimi adquirió una dimensión diferente con la aparición de esta nota. Se espera con impaciencia como los dos continuarán su amistad después de este incidente. Los usuarios de las redes sociales están discutiendo intensamente sobre la confesión de Chilimi. Muchos usuarios se preguntan qué pasó detrás de escena de este incidente y plantean diversas teorías. ¿Qué impacto tendrá esta confesión de Francesca Chilimi en su carrera? Cabe preguntarse qué camino seguirá el jugador italiano tras esta confesión. Este incidente causó amplia repercusión en Turquía e Italia. Los medios de ambos países cubrieron la confesión de Chilimi desde diferentes ángulos y realizaron diversos comentarios. Hay muchas especulaciones sobre cuál fue el propósito de Francesca Chilimi al escribir esta nota y por qué ha surgido ahora. ¿Chilimi revelará la verdad? ¿Cómo reaccionarán los fans de Demet Özdemir y Can Yaman ante este incidente? Los fanáticos continúan compartiendo sus sentimientos y pensamientos en las redes sociales. Es un tema de debate que tan sincera es esta confesión de Francesca Chilimi. Algunos comentaristas creen que Chilimi quería llamar la atención con esta confesión. ¿Cómo afectará este incidente a los futuros planes profesionales de Demet Özdemir, Can Yaman y Francesca Chilimi? Se espera ansiosamente que camino seguirá el trío después de este incidente. Los medios y fanáticos esperan ansiosamente la declaración de Can Yaman sobre este asunto. Es motivo de gran curiosidad cómo responderá el famoso actor a esta confesión. La confesión de Chilimi sobre sus sentimientos por Can Yaman muestra lo profundo que siente por este tema. Sin embargo, no está claro qué cambios traerá esta confesión en la vida de Chilimi. Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración hasta el momento. Se espera con ansias que hará el famoso actor ante esta confesión. El mundo de la revista sigue de cerca este incidente. Los medios de comunicación compartirán y comentarán instantáneamente los nuevos acontecimientos. La expresión abierta de sus sentimientos por parte de Francesca Chilimi demuestra su personalidad valiente. Sin embargo, es curioso cómo recuperará ese coraje. ¿Cómo continuará la relación entre Demet Özdemir y Francesca Chilimi después de este incidente? ¿Cómo se verá afectada la amistad del dúo por esta confesión? Es un gran signo de interrogación. ¿Cómo afectará este evento a los proyectos futuros de Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chilimi? Se espera con impaciencia que Camino seguirá el trío tras este incidente. ¿Cómo continuará Francesca Chilimi su carrera tras esta confesión? Es motivo de gran curiosidad cómo el jugador italiano dará forma a sus planes de carrera después de este incidente. Los usuarios de las redes sociales continúan discutiendo intensamente este incidente. Los usuarios siguen elaborando diversas teorías sobre la confesión de Chilimi. Los fans de Demet Özdemir y Can Yaman lanzan mensajes de apoyo en las redes sociales. Los fanáticos quieren que el dúo supere este incidente y se concentren en sus carreras. ¿Cómo continuarán sus carreras Demet Özdemir y Can Yaman después de este incidente? Se espera con impaciencia que Camino seguirá el dúo después de esta confesión. ¿Revelará Francesca Chilimi la verdad detrás de esta confesión? Se espera con impaciencia la declaración del jugador italiano sobre este tema. Los medios siguen de cerca este incidente. Los medios de comunicación compartirán y comentarán instantáneamente los nuevos desarrollos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal!